¡Hola! ¡Muy buenas! Bueno, pues hoy os vamos a traer aquí un pequeño circuito, bueno, esto es un pequeño robocito y este pues es ideal para aquellas personas que estén comenzando en el mundo de la robótica o que quieran hacerse su propio robot seguidor de líneas y como podéis ver este sistema pues es muy fácil de montar y trae nuestra plaquita y vamos a montar ahora los componentes paso a paso para que veáis que pronto se monta este pequeño robot bueno pues esto, como os digo, vamos a montar los potenciómetros para el oute los dos motocitos que vienen con su cinta de doble cara para que podamos pegarlo aquí en su sitio que nos indica perfectamente cómo se deben de colocar y las conexiones del motor o sea, esto tiene que ir aquí, el motor tiene que ir aquí, justamente aquí bueno pues vamos antes de nada a hacer lo que es la placa electrónica de nuestro robot aquí tenemos también el manual de instrucciones donde nos viene el plano de montaje y como tiene que ir las conexiones del motor esto como es tan fácil puede que más adelante lo monte en un vídeo vamos, lo montamos caseramente porque esto también se puede montar fácilmente en plan casero y más adelante pues vamos a montarlo este proyecto, este circuito robot lo he comprado yo, ¿vale? que no me lo han dado de propaganda ni para que haga publicidad ni nada de todos modos dejaré el enlace pero que como documento lo he comprado yo que eso no me lo han regalado ni nada bueno pues vamos a comenzar con el montaje del plano este que tenemos aquí, lo podemos doblar aquí pues esto viene todo en chino y no entendemos ni un carajo bueno, aquí tenemos nuestro proyecto vamos a poner así para que quede más pequeñito y aquí tenemos nuestro plano el amplificador operacional LM330, 393 y los motores y demás así que vamos primeramente a montar lo que es la electrónica aquí nos indica de que va el integrado puesto y en el sentido según el zócalo vamos a ver qué componente nos trae este pequeño robotito que es idea para principiantes o para personas que tengan pocos conocimientos la resistencia tampoco nos viene con el valor y no son europeas entonces los valores los vamos a buscar ahora con el multímetro el condensador, las dos LDR, una y otra las dos LDR y los dos diodos blanco o puede ser de infrarrojo más bien serán de infrarrojo y el integrado con su zócalo así que vamos a empezar a poner aquí los diferentes componentes bueno, pues ya he puesto el zócalo para el LM3193 y los dos potenciómetros para el multímetro parece que lleva un interruptor, que es este, que tenemos aquí y este, el, no pues ahí también que tiene un puntito aquí y tiene que coincidir con un punto que también lleva aquí vale, porque si no, no vamos a poderlo poner bien puesto no, no va a funcionar no va a funcionar este va para encendido y apagarlo vale, encendido y apagado así que vamos a ponerlo bueno, pues ya que han puesto también aquí el interruptor los dos transistores, como son idénticos nos indica la forma en la que debemos de colocarlos que sería en esta posición correctamente ahí y este, pues como es también es de la misma referencia pues lo ponemos también E estoy equivocando pues también lo deberemos de poner ahí ahí, correcto en la forma del dibujo que tiene pintado lo ponemos boca abajo y lo soldamos ahí correcto y una vez que le hayamos soldado pues le podamos quitar el sobrante con una cincaya o alicate de corte correcto siempre comprobamos que se haya quedado bien la soldadura y demás vale, así que ahora vamos a poner los dos condesadores que según el plano estos condesadores son dos, electrolíticos deberíamos de comprobar 100 microferrarios 150 voltios o sea, son los dos idénticos entonces da igual que pongamos uno en un lado u otro en otro siempre y cuando que respetemos las polaridades aquí nos están diciendo que el lado blanco es el negativo y el otro es el positivo y este pues es igual vale esto iría tal que así y ya también los podemos ensurrar bueno, como esta resistencia por el valor no sabemos como como vienen o podemos conseguir una tajetita de esta que es para identificar todo tipo de resistencia los valores o podemos coger el multímetro y identificarla y irles colocando a cada una esta tanga de aquí serán todas iguales esta igual y esta iguales para identificarla las que son de un K de dos en fin, cada una vamos a verla bueno, pues ya que la hemos identificado 51 ohmios 2 de 10 ohmios 2 de 1K y 2 de 3K3 y efectivamente nos coinciden con las que tenemos aquí en el plano bueno, pues una vez hecho esto ya deberemos de colocar cada una en su posición correctamente aquí también en la placa como esto es para también para niños este proyecto pues nos viene pintado también en la placa 51 ohmios esta que es de 51 ohmios de 3,3K de 1K en fin nos viene pintado los valores de 10 ohmios y no va a haber ningún tipo de equivocación vale también la resistencia como no tienen polaridad pues da igual que así que así vale no hay ninguna posición para la polaridad de la resistencia entonces vamos a colocarla bueno, pues ya quedemos colocado toda la resistencia que se ponga en su sitio lo más complicado era identificarla pero con el tester o con la tablita que yo os he enseñado antes pues es muy fácil ahora vamos a poner aquí un led rojo para un lado y otro rojo para otro lado esto nos va a indicar cuando esté encendiendo este led que otro lado gire para acá y cuando ascienda este gire para el contra entonces simplemente nos va a indicar que gire para un lado para otro esto ya puede simplemente colocarlo en su sentido correcto ahí y este aquí idénticamente igual aquí como tenemos el simbolito el menos y el más o al ubicar todo del diodo pues lo ponemos así y ya simplemente ponerlo poco abajo y desordenlo bueno pues ya ha llegado a este paso deberemos de colocar el tornillo este que tenemos aquí porque tenemos que ponerlo en led a la distancia más o menos con todo lo que sea del cable para que se quede más o menos en línea con el tornillo este ya lo ponemos aquí también atornillar y apretar este hacia un lado y este otro para hacer contra tuerca y también ya le podemos poner la rueda porque ahora como os digo hay que ponerlo en led para que se quede lo más pegado al suelo bueno pues para la rueda o llanta como le dicen por ahí en algunos sitios pues tenemos ponemos aquí el dibujito donde entra y el tornillo eso tenemos que poner de freno para que la rueda no se le caiga así que vamos a tornillarlo antes de pegarlo con el pegamento que se tiene aquí dedo de cara le vamos a poner los cabecitos porque después se nos quedan ahí muy pegados y va a costar más trabajo pegarlo bueno pues ya si ya le he puesto el cabecito a cada uno de los motores reductores pues simplemente como hay cinta de cara le quitaba un papelito que trae y esta nos está diciendo por el dibujo que tiene que ir colocado en este sitio y en esta posición ahí y ahora el motor tenemos aquí los puntos de control que pueden ir de una forma o de otra dependiendo de hacia donde corra el motor y este pues tiene que ir aquí idénticamente igual vamos a ver si quiere ir más centrado ahí porque si no el rabo va a ser cosa rara va a intentar correr hacia un lado o hacia otro ahí lo he puesto le podríamos dar también un poquito más de altura aquí si el tornillo no lo permite el dibujito lo tenemos aquí pintado y el tornillo si queremos lo podemos aflojar y subirlo para que en vez de que así se quede un poquito más levantadito así que vamos a hacer bueno pues tenemos vamos a pegar aquí ya lo que es el portapila esto es muy fácil de poner y de pegar correcto y los cabecitos y los cabecitos tienen que entrar por este agujero que tenemos aquí y ahora los podemos ensordar aquí bueno pues correcto ahora si nos fijamos aquí tenemos una pequeña pista y bueno pues esto ahora deberemos de dejar los led lo máximo posible hacia como este a tope pues aquí donde va la DDR la deberemos de dejar lo más pegadita posible si lo dejamos muy harto pues esto no va a funcionar entonces lo más pegado al suelo posible bueno pues ya le he puesto así los contactos los he dejado aquí sin cortar aún lo que sobra por si tuviera que bajarlo un poquito más o subirlo creo que a esta distancia está más bien y ahora vamos a poner los dobles uno que tenemos la probabilidad marca aquí y otro en el otro lado y también lo vamos a soldar bueno pues esto se quedaría así lo haré la parte de la lente a ras con la LDR más o menos y en este caso ya tampoco se lo hemos cortado las paticas por si tuviéramos que bajarlo o subirlo un poquito hacia arriba por el momento lo vamos a dejar así y ahora si en el ajuste digamos que falla o algo pues tendríamos que subirlo un poquito esto también se quedaría un poquito más o lo podemos retirar en fin ya según lo que veamos bueno pues ahora nos quedaría que conectar los motores que puede estar en esta posición con esta lo podemos poner de una forma o de otra tendríamos que rodearlo el cable no se lo vamos a cortar se lo vamos a dejar metido hacia adentro y aquí igual ahí y lo que vamos a hacer es dejarlo así larguito no están atusados y vamos a soltarlo bueno pues ya lo hemos montado lo que sí me tienen duda es que este tipo de robores siguiendo la línea cuando detecta la señal esta LED de R hacia andar este motor y cuando es esta ahí está van cruzados esperamos que el fabricante ya lo tenga puesto si no tendría que cambiar este motor para este lado y este hacia este vamos a poner las pilas y vamos a probar a ver como funciona bueno pues como podemos ver me he equivocado en la polaridad de los motores entonces esto corre para atrás entonces vamos a rodearle los motores bueno pues esto ya corre perfectamente os comento que he tenido otro pequeño fallo que aunque el robot ande bien pues he cometido otro fallo y ese fallo es que el interruptor que tenemos para ponerlo cuando está levantado hacia arriba funciona y cuando lo cruzamos se apaga entonces vamos a desordarlo y lo vamos a rodear bueno pues aquí tenemos ya nuestros robots terminados correctamente es un proyecto que me ha gustado mucho la verdad que me ha gustado mucho y es muy fácil de hacerlo bueno y también pues os comento que como tengo el plano si queréis que haga el proyecto en plan casero no así de este tipo que se ha comprado pues solamente tenéis que decirlo o vamos a rodearlo y lo haremos en plan casero fácilmente para que cualquiera lo pueda hacer en casa vale con cualquier motorcito cualquier sistema que podamos hacerlo para que lo podamos hacer casero y cualquiera pueda hacerlo en casa que hace que el robot más fácil y más sencillo de hacerlo y como siempre digo si te ha gustado este vídeo pues dedito por arriba comparte suscríbete al canal comenta y hasta el próximo vídeo hasta luego muchachos un saludo y ¡Suscríbete al canal!